Oficiales de la Fuerza Pública destacados en el distrito de La Cuesta, en Corredores, parte sur del país, reportaron la aprehensión de un sujeto como presunto responsable del robo en una vivienda. El hombre, al parecer, habría ingresado a la casa y tras varios minutos dentro logró sustraer un teléfono celular y una computadora. El informe relata que una vez que el propietario del inmueble se percató de lo sucedido, dio parte a la policía y de inmediato se conectó a otro dispositivo electrónico para rastrear la ubicación del teléfono celular. La intención de la víctima tuvo resultados positivos y, gracias a la información proporcionada, es que la Fuerza Pública da con la ubicación del sospechoso. El hombre fue identificado con el apellido Serrano y fue detenido en el lugar.